con el fin de establecer vínculos con organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones afines, sin partido político, ni color, ni religión, para contribuir preventivamente mediante el conocimiento y la capacitación para el ejercicio de sus derechos, pero también para que efectivamente se cumplan las leyes progresoras de los derechos de las mujeres y de las niñas y poder llegar así a la igualdad sustantiva. No más violencia, no más impunidad. No más violencia, no más impunidad. Unidas contra la violencia de género. Unidas somos más fuertes. Muchas gracias.